¿Cómo va todo después de esa salida del Partido Revolucionario Dominicano? Hace ya tanto tiempo, hace más de un año o dos años. ¿De qué? De la salida. La salida mía. Sí, no hace más. Sí, hace más. Fue desde el momento... Primero, buenos días a los amigos televidentes, a ustedes. Un placer estar con ustedes aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo renuncié del PRD cuando el PRD firmó con los cachorros, como dicen. Cuando se fue con el PLD. Sí, desde ahí no tengo partido político. He estado en la oposición. Últimamente, hace unos meses, junto a un grupo de amigos, constituimos lo que se llama Conciencia Nacional, que es un movimiento tenente a procurar la unidad de la oposición frente al PLD. Todo lo que significa el PLD, un sistema de gobierno corrupto, desinstitucionalizador, y otras tantas cosas más que no cabría el espacio para decirlas. Una larga experiencia como hombre público, consultor jurídico, tuvo su conocimiento en el Estado Dominicano, el gobierno de Salvador José Blanco, y le tocó enfrentar, y voy a empezar por ahí, le tocó enfrentar, recuerdo muy bien, a un Emanuel Esqueda enfático contra el reeleccionismo entre 2000 y 2004, sobre todo en esa etapa final del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Y pienso, y mi primera pregunta es, ¿no hemos aprendido la lección en el sistema político dominicano de lo que nos ha costado el continuismo? Sobre todo como cuando las situaciones no están dadas, da la impresión como que todos los elementos dicen no es lo mejor, y como quiera, vemos a los líderes haciendo, vemos a quienes están a su alrededor aupándolos para seguir, seguir y seguir. No hemos aprendido la lección, y la prueba es que aquí se está hablando hoy de reelección y de continuismo. Y es una pena porque tanto el PLD, que es el que está en el poder, obviamente a ellos les conviene el continuismo, como la propia oposición, la que yo me incluyo, no hemos sido lo suficientemente inteligentes para poder ponerle traba con tiempo al continuismo. Se está hablando de reelección ahora, y yo oigo que se opina y se dice, no hay los números en el Congreso para la reelección. Hay una oposición fuerte que impediría la reelección, pero yo no oigo a nadie hablar de que hace falta una ley de referéndum. ¿Por ejemplo? Porque para modificar la Constitución, que no tengo dudas de que a nadie lo va a modificar, pero hace falta un referéndum, hacer un referéndum para validar esa reforma. La vez pasada, a mí se me gastó el hablar postulando por la necesidad de un referéndum. Hubo inclusive funcionarios del PLD, recuerdo muy bien que a Pina Toribio le costó el cargo cuando Danilo se religió, porque Pina Toribio dijo antes de la campaña que la reelección necesitaba de un referéndum, y lo dijo también el propio Rosario Márquez, pero después se tragó la lengua y propició y organizó el gran fraude que hubo para que Danilo se religiera, que él fue uno de los causantes, aparte de los tantos millones que se perdieron ahí que no se han dado cuenta todavía. Entonces, esa es una realidad jurídica que nosotros tenemos por delante, que veo que nadie le ha puesto atención. A decir la verdad, mientras Rosario Márquez fue presidente de la Junta Central Electoral sometió un proyecto de reforma, es verdad, al Congreso. El Congreso lo obliteró, Rosario se olvidó de eso porque en ese momento estaba su coquetería con Danilo, ahora está enemigo de Danilo, ahora está, pues bueno, son cosas de ellos. Entonces, yo no oigo la oposición plantear, sobre todo la oposición que está en el Congreso, porque los que están afuera no tienen capacidad de introducción de proyectos de ley, pero los que están en el Congreso de hablar de la necesidad de un referéndum. Mira ahora, yo estaba hablando del caso del Consejo Nacional de la Magistratura, que busca la oposición metida ahí, que busca la oposición haciendo en la cama Danilo para que pongan los jueces de Danilo. ¿Qué busca la oposición participando en un Consejo Nacional de la Magistratura, violentando la propia constitución, aprobando un reglamento donde dice que ellos mismos se excluyen, porque aproban un reglamento y aproban una ley donde dice que cinco hacen mayoría y que cinco es el cuórum y la mayoría para tomar las decisiones. Si tú sacas los dos de la oposición, quedan los cinco de ellos. Entonces, eso no tiene sentido, eso no tiene sentido, pero hay mucha inexperiencia, hay mucho deseo de estudiar la historia, ahora a los viejitos no se nos quiere, pero los viejitos somos los que tenemos la experiencia, los que hemos vivido los problemas. Entonces, eso me preocupa grandemente porque el gobierno está jugando con su dama. Danilo muerto de risa, ahora está en China. Ese vieja en China me recuerda a mí algo, ustedes son muy jóvenes, no habían nacido. En el año 1959, la OEA impuso unas sanciones a Trujillo. Así es. Porque Trujillo mandó a matar a Betancur. Correcto. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Trujillo? Abrió reacciones con Rusia, trajo el vodka, trajo el lada. Como diciendo los americanos, mira, me sancionaste, yo por acá. Así estamos nosotros ahora con China. ¿Qué es lo que nos va a dejar esa reacción de China? Yo no estoy en contra de hacer la reacción de con China. Yo creo que tenemos reacción con todos los países. Pero, pero, pero el, el, el liderazgo, el, la principalía que se le ha dado a eso, yo quisiera ver los resultados. Dicen que viene un tren. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, esa es la realidad de lo que está aconteciendo hoy, por lo que a mí me preocupa grandemente. Me preocupa porque el continuismo está a la vuelta de la esquina, pero no veo, y eso es lo que nosotros hemos querido, que se organice una oposición unificada para enfrentar al continuismo. Pero, realmente, no le veo, no le veo que hay mucha materialización de ese ideal. ¿Qué le falta a la oposición? ¿Por qué se ve débil o falta de discurso frente al tema de la reelección, según lo que usted está diciendo? Mira, el principal problema de la reelección... ¿Coquetea la oposición con el gobierno? El principal problema de la reelección es que tenemos demasiado cabezas. ¿Tú cuentas hoy por hoy 20 candidatos a la presidencia de la república? Sí. Hay dos del PLD y 18 de la oposición. De esos dos, uno será. No, el PLD tiene 11. Bueno, eso es una manera de decir, eso es mimetismo. Cuando la otra vez de la reelección, también Daniel lanzó y Leónel también en la subpaquete. Pero eso es una manera de... Eso se llama fuego fatuo. Entonces, fíjate que que Paré Pérez, mi gran amigo Paré Pérez, somos amigos de muchos años, acaba de decir que él va a esperar lo que Danilo diga en marzo para él referirse a la reelección. Él es un candidato, un candidato... Presidente del Senado. Que se supone, no, pero el candidato supone que él debería definir eso rápido. No, otros lo han dicho. Yo voy a esperar a marzo. Entonces, le da a uno la idea de lo que pasa ahí. Entonces, ¿cuál es el problema de la reelección? Principalmente es que hay demasiado cabeza y eso dificulta la unidad. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? ¿Por qué usted está tan seguro que va a haber reelección? No, yo he dicho que va a haber intento, no que va a haber reelección. La reelección no va a pasar, pero el intento sí. Sí. Pero entonces el intento se enfrenta con acciones. Entonces, hay que desde ya asumir posiciones bien definidas. Por ejemplo, hace falta que los legisladores de la oposición firmen un documento hoy y sus partidos tienen que motivarlo a eso, a que ellos no van a apoyar la reelección. Eso no, porque para aprobar la reelección o la reforma constitucional en el Congreso, no solamente los peleadistas pueden hacerlo. La gente de Leónel dice que no, yo no tengo la menor duda de que lo van a apoyar al final, que Leónel va a apoyar todo lo que Danilo diga. Lo hemos visto. Ahora, la oposición tiene que hacer un compromiso serio ahora los partidos políticos van a llamar a sus legisladores y decirle, mira, vamos a firmar este documento aquí de honor de que ustedes no van a apretarse a eso ni se van a ausentar del Congreso porque otra jugada de la oposición, de la oposición no, de los legisladores cuando quieren apoyar sin apoyar es ausentarse, producen el quórum. O meterse bajo la mesa. Sí, entonces, es necesario que los partidos de oposición que tienen los legisladores hagan un compromiso serio hoy de que no van a dar su apoyo a la reforma constitucional. Ese es un aspecto. El otro aspecto que se está hablando es de la reelección sin modificación constitucional. Bajo el argumento de que el tribunal constitucional podrá en un momento dado decir que contra Danilo hay una discriminación que es una tesis que ha salido muy de boga, muy en boga ahora y que sobre la base de la aplicación del principio de la igualdad él puede ser candidato. Yo creo que el tribunal constitucional ya está claro en eso. La última sentencia que hubo a mí me da la impresión de que ahí no puede haber ninguna variante. Está firme, podrán cambiar los cuatro jueces que van a cambiar pero por fortuna la sentencia última que dio el constitucional fue a unanimidad y podrán cambiar cuatro jueces pero el quórum constitucional es nueve. Así que hay nueve que ya dieron su opinión que entiendo yo que no la van a variar. Entonces, aunque van a tratar de hacerlo pero por ese lado yo estoy tranquilo tranquilo de que no habrá un proyecto reeleccionista con el apoyo del tribunal constitucional pero está el congreso por el medio que uno que sabe pero además del congreso entonces viene la reforma constitucional con el referendo que la vez pasada ni lo le pasó por encima de eso y lo curioso es que algunos juristas dijimos y advertimos otros estuvieron a favor porque ese es su derecho apoyar al gobierno apoyar a la reelección yo no tengo que criticarle eso pero me chocó que los partidos políticos de oposición fueron a elecciones yo dije ya yo no estaba en partido político en ese momento pero yo le mandé a decir a algunos amigos de la oposición usted lo tiene que hacer a ausentarse si el partido mayoritario no va a la oposición Danilo no va a celebrar elecciones pero hay mucho temor o a veces piensa que se le va a ganar al gobierno por aquello del ilusionismo político y eso no es tan fácil cuando tú tienes un presidente de la república que tiene todos los poderes todos los poderes cuando tú tienes el presupuesto nacional a tu favor utilizarlo como te dé la gana inclusive hay un proyecto de ley en el congreso que le da facultad al ejecutivo para vender a Catalina sin pasarlo por el congreso y para endeudarse y lo está haciendo sin pasar mira aquí se están dando casos como este el gobierno está firmando una serie de de empréstitos emitiendo bonos son empréstitos son empréstitos y no lo pasa por el congreso y el argumento es ah que en el presupuesto del año pasado se aprobó un endeudamiento de X si se aprobó un endeudamiento de X pero no se dice en que condiciones es una aprobación que usted tiene que llevarla al congreso para que el congreso la ratifique porque eso es lo que dice la constitución pero ellos no la llevan y nadie dice nada nadie dice nada ese es el problema nuestro ese es el problema nuestro una corriente en América Latina desde hace muchos años el que cree que es reciente tiene que ir para atrás ha demostrado aparentemente doctor que los pueblos después de cierto cansancio con los partidos tradicionales deciden probar otras alternativas adecos y copellanos después del pacto de punto fijo gobernaron cuatro décadas Venezuela la respuesta fue el chavismo el Paraguay de los colorados parió la alternativa de Lugo aunque volvió otra vez a gobernar el partido colorado el partido justicialista argentino está destrozado en varios pedazos y corrientes y el radicalismo ya no es lo que era ¿es la República Dominicana aparentemente inmune a esas corrientes siguen siendo tan fuertes los partidos del sistema como para no sospechar no temer entre comillas a una alternativa ahora que vuelve a ponerse el tema en boca por lo ocurrido en Brasil mira eso que tu dices es verdad pero si tu analizas cada uno de los casos en uno ha habido inteligencia caso España oye ese tigre Pedro Sánchez podrán decir lo que quiera tigre político de primera ese tipo con la oposición en la mano tuvo el gobierno aprovechó una coyuntura aquí se han dado 50 mil coyunturas y no pasa nada tu tienes el caso por ejemplo de Venezuela hubo falta coraje chave tu coges el caso de Uruguay por ejemplo ha habido unidad entonces inteligencia coraje o unidad es necesario búscamela aquí búscamela eso es lo que pasa la oposición dominicana carece de esas tres cosas no hay no hay no hay pero cual es la queja principal de todo el mundo de que la oposición es débil aquí mira a mi me da pena decirlo yo soy oposición a veces me dicen a mi algunos por el tweet pero tírese usted a ser candidato no yo no quiero ser candidato de nada no podría ser ese un mantra a veces que se usa también para fijar la idea desde inicio de que la oposición está debilitada cuando lo que más son razones probablemente para quejarse se debilita porque cuando tú divides debilitas y si tú tienes 18 candidatos tú debilitas mira los frentes para enfrentar un problema político siempre tienen un líder en Venezuela hubiera habido cinco chaves en Venezuela no hubiera pasado lo que pasó entonces en España hubo un líder Sánchez que había salido en las elecciones pasadas su partido había salido en el tercer lugar entonces el problema es y es un principio muy elemental de la vida de que la unión hace la fuerza y la división hace la debilidad entonces eso es lo que pasa aquí por eso insistimos en la necesidad en que los partidos aquí hay muchos movimientos que que quieren unidad y los propios partidos políticos quisieran unidad pero se recelan unos a otros yo quiero unidad conmigo a la cabeza entonces nosotros somos partidarios en conciencia nacional de una una gran mesa nos descienden todos los partidos políticos sin discriminación sin privilegio no es que yo tengo más que tú nadie tiene nada porque las elecciones han pasado las elecciones pasadas no cuentan porque el proceso político es cambiante es dinámico hoy en día nadie sabe cuánto tiene cada uno porque esas encuestas son amañadas a lo mejor el que sacó menos de las elecciones pasadas del que más tiene hoy eso lo decidirán las elecciones que vienen que cada partido político con su liderazgo se siente en una mesa a definir las prioridades del momento para enfrentar al PLD yo oigo algunas personas que hablan no, que hace falta cambiar el sistema yo estoy de acuerdo que hace falta cambiar la justicia estoy de acuerdo en gran medida que hace falta que el Congreso se modifique yo estoy de acuerdo con todo eso pero primero que todo eso hay una necesidad combatir el continuismo no hacemos nada como pasó con el 4% una gran lucha por el 4% para que Danilo lo administre para que algunos ministros sean ricos que no han rendido cuenta es más yo oigo un ex ministro de educación que son aspirantes a la presidenta que no han rendido cuenta de su misión de su función en educación donde se dilapidó el dinero entonces eso es bueno y ex ministros también personas que administraron el tema migratorio en el país y que también tienen el discurso de que van a resolver la situación pero cuando estuvieron ahí no lo resolvieron lo mismo en diferentes instituciones a mi me da risa el mesotorrío como dicen no lo hago públicamente pero mesotorrío cuando yo leo cosas como esas yo voy a dedicar mi vida en favor de los pobres oye pero por favor es un discurso gastado yo voy a a combatir es más yo voy a expulsar a todos los haitianos gente que como tú dices incapacidad entonces es como burlarse de uno por eso es que cada día la gente va perdiendo la fe y la confianza en la política en términos general porque los políticos yo me incluyo aunque yo no soy un activista pero me incluyo una vez lo fui hemos ido perdiendo cada día la capacidad de convicción con el electorado y con la gente no nos creen no nos creen doctor es que usted ha mencionado que a la oposición no ha sabido identificar debilidades u oportunidades que no ha tenido unidad que no ha tenido inteligencia y que en otros países con esperar simplemente el momento adecuado hacerlo con inteligencia dividir o unificar se han conseguido grandes cosas inclusive tumbar un gobierno aquí nosotros hemos tenido múltiples escándalos múltiples situaciones divisiones unidades hacia la izquierda diferentes escenarios mencióneme uno que usted entiende que se pudo haber aprovechado mejor por la oposición y no se hizo o por la punta Catalina o por eso fue un escándalo pero un escándalo mayúsculo en que se involucraron a funcionarios del PLD de los dos gobiernos del PLD inclusive exfuncionarios de otro partido y resulta que después se produjo una especie de selección en el que algunos que no estaban al principio lo metieron y otros que estaban lo sacaron y uno se pone a identificar resulta que el que metieron era la oposición yo no soy culpable o inocente yo no soy juez pero lo cierto es que es un hecho político que hubo gente de la oposición que no estaban y lo metieron y hubo gente del gobierno que estaba y lo sacaron entonces pero ahí están las fotos de Danilo en Brasil y de Lula aquí la foto de Leonel en Brasil los tucanos hoy salen una noticia ahí que ayer en el caso de los tucanos recusaron a una juez de paz que iba a ser de suplente para conocer el caso de los tucanos que los abogados dijeron que tenían que ser un juez de primera instancia no un juez de paz y reenviaron el asunto pero yo me pregunto pero cuando se habló de los tucanos se habló de legisladores ahí adentro y yo no veo legisladores ahí es más el caso de la Zulán de la Zulán es que se parecen todos el caso ese de Punta Catalina está en la Suprema porque hay un legislador así debían estar los tucanos en Catalina pero ¿qué pasa? lo que pasa es que ellos se atacan y se hieren hasta un momento entre bomberos no se pisan las mangueras dicen entonces el caso de los tucanos es muy representativo muy representativo de lo que es el presente y el futuro de la unidad del PLD entonces eso es lo que ha faltado aquí ha habido oportunidades pero no ha habido una intención ni una idea ni un liderazgo que capitalice ese incidente mire yo creo yo creo que se podrían contar con las manos los líderes de la oposición que hablaron de Catalina o que han hablado hay líderes que ni siquiera han mencionado a Catalina entonces ¿a dónde vamos? hay algo que se desplende de su tremenda descripción del actual esquema y que yo le llamo el mimetismo es decir también falta una oferta distinta aquí es miembro por ejemplo del foro de Sao Paulo y viajaron la última vez que se juntaron el PLD que gobierna el PRM que se le opone los partidos alternativos que suelen tener un cuerpo ideológico muy claro de izquierda los tres estaban juntos en el mismo sitio probaron las mismas cosas y vienen de allá para acá uno a gobernar el otro a oponerse los tres ofrecen más Estado los tres ofrecen nadie se opone al tamaño del Estado Dominicano nadie habla de disminuirlo también falta una oferta también falta no cree usted una alternativa así sea de cualquiera de los dos lados del esquema político que diga esto se puede hacer de manera distinta mira quizás la alternativa está pero nadie la cree porque el problema es que no es lo que tú digas es lo que tú hagas exacto y hay muchos políticos que están ofreciendo alternativas que cuando tú miras para atrás su pasado no te garantiza que van a cumplir tú vienes aquí y me hablas de que tú eres capaz de ir al cine porque tú otras veces has ido al cine pero que hay gente que no han hecho algo que están prometiendo cuando tuvieron oportunidad de hacerlo correcto entonces la gente no les cree ya el discurso político dominicano de muchos líderes sobre todo los líderes de más nombradía está desgastado ¿por qué? porque su historial de vida sus antecedentes no te demuestran que sus palabras van a ser cumplidas hay gente que se han caracterizado por incumplir sus palabras y es mal el presidente de la república ha incumplido sus palabras reiteradas ocasiones y eso no pasa nada no pasa nada porque yo me imagino que Daniel lo diría pero hubo otro presidente que hizo lo mismo no se murió así que ni el país tampoco ni el país se hundió agradecemos al doctor Emanuel Esquea el tiempo en los medios usted lo sabe es rápido fuerte es un verdadero dictador ahora que hemos hablado de la democracia y de sus problemas esperamos reencontrarnos una nueva vez para ver qué tanto podría haber cambiado en el proceso sobre todo el esquema de nuestra oposición actual muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista muchas gracias a ustedes y de nuevo los amigos de la gente mis saludos gracias al doctor Esquea y gracias a ustedes nos vamos a una breve pausa José Luis y yo nos despedimos por el momento al regreso venimos con la segunda hora del despertador que tengan muy buenos días y feliz viernes nos vemos en el próximo